¡Grumetes! ¡Hemos llegado a los mil suscriptores! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! Vamos, con una botellita y vamos a sacar, ahí, uno, dos, hasta la vista, uno, dos, hasta la vista, hasta la vista, hasta la vista, hasta la vista, perdón, 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 estoy enganado ya, venga, 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 hasta la vista, brumetes, soldadito marinero, conociste a una sirena, venga, suscribiros, coño, sususcríbete, hasta la vista, brumetes.